Yo tengo a Dios, ¿tú me entiendes? A Dios al diablo agarrao por nada. Y tú el que dices que está loco, que si lo otro sí, pero tienes que soportar que un loco le meta mejor que tú. Jajajaja. 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 Él está cuerdo, pero ese loco está más duro que tú. Tú estando cuerdo, fronteando de él. Me importa un bicho de dulce a babón y cabrón de solmairi. Cabrón, todopoderoso significa mi nombre. Tú me entiendes, así me puedo crecer. Yo tengo a Dios, santo que él no está. La grieta me explota. De tanto escucharme a esta solda, no se despegue a esta solda. El conejo le gustan las bolas. Cabrón, qué ejemplo tú das, si fue una batería nueva. No quiere ser ejemplo, pero tú eres líder, ser del goce y de la cueva. Ya estoy loco a verte y mirarte en el ojo y hablarte con Cristo. Tú andas con el diablo y ando conmigo va. Tú sabes, soy real, tú lo has visto. Dale R. Wapar 2017. Canciones conmigo, cabrón, tiene siete. DJ Luiz antes de un pío grabando con arte. El primero de estos artistas que creí en ti, formé y lo sabe, ahora me tiras. Mordido, tú sabes que tengo las claves. No, respeto un trapero que le gusta el bitch. Tú eres Lilo y aquí hizo Stitch. El protagonista me dice a ver yo que tú eres Harley Quinn. Oh, yo me cobillano y toquiche y tú las puedes folgar. No ronques bichote, que tú eres bichota como Karol G. Que tú eres el mejor pero me amando bich. Tú sabes que sí. Tres mal día en ti, tres mal el SD. Que quiero ver ángeles en 4D. Yo me pegué primero que tú. Conozco la gala y la fama primero que tú. Cristiano primero que tú. Mercedes primero que tú. Yo grabé con Yankee primero que tú. Millones de Play primero que tú. Partí a Puerto Rico primero que tú. Out. Yo teniendo soso todo el día y tú cargando esta bolsa. Yo soy talos que acosa. Fuego la gicotea que sabe sabrosa. Cuando se cocina el fuego del diablo. En patina yo sé otra cosa. La baby es hermosa. La monto en la carroza y va de capota. Que tú eres un pato. Sí, sí. Que tú me estás mano. No, no. No me hable pistola. No, no. Que no él te metió. Las cabras. Tantas tirajeras pa' después sacar ese culo. Te cogiste nulo. Tú eres de los duro pero como hombre saliste fatulo. A nadie le ronca bichote si el bicho te gusta. Los millones no te hacen feliz e infeliz. Tu vida color gris, el color de Bob Bunny. Cuida tu nariz. Que estás ahí estar tú sí. Preferiste un disque a la pussy. No me importa el número uno pero es obligao que la cosa eso es easy. Que yo me quite cinco años. Cinco años y ventajas pa'l género entero. Y ahora la rompo hasta después catero. Te molesta que me ponga la Psycho Bunny. El conejo muerto me parece funny. Te voy a masticar como un gommi y yo así me merezco y el Grammy. Los dummies. Me dice tú eres un monstruo, man. Yo soy el calvo de S-Man. Sentado en la silla maquinando el plan. Tú eres el Ayo, soy Peter Pan. Electromagnetismo, yo tengo el imán. Te quito a Gabriela, tomé la Kardashian pa' que conozco un macharrán. Si yo fuera un killer, te diera blan, blan. Por ser de los malos, esto fuera Star Wars. Tú fueras Obi-Wan y yo fuera yo del maestro. También. Quieren controlarnos los pa' to' esto. Iluminares, shit. Tengo a Jesús en mi cuarta, el que creo to' esto. Pregúntale a tu santo, pregúntale a Dios, pregúntale al diablo por qué te creó. Tu envío en mi esencia, hasta de pegarte tiradas por Twitter. No tienes decencia. Tu música es buena, pero esta es la decadencia. Tu mejor momento pasó, tú no vives así. No sale otro así. Soy el rey del mundo desde que nací. Con el rey del cielo, tú sabes, my jeep. Preferirte a ti por encima de mí. Es preferir vivir en Haití que estaré en Puerto Rico, lombri, lombri. Caminas con el culo roto, andas con mandingo de piloto. Me dicen que te da masaje, si me la nuca te pone bien loco. Tú puedes tener cien millones que aquí no se acaba la plata. Se me invierten los que te invierten, yo te pago si tienes más plata, ¿no? Los números mienten, tienes más números, no más talento. Con ese playboy te estrujo rápido y lento. Tú eres el Bugatti, ok, yo soy el cemento. Pa' que te estrella, tú te estrellaste, fuiste el que tiraste, maldito excremento. Te pintas de bueno, como si quisieras el bien de PR. Siempre es un mensaje subliminal, a ti quedarte con un R. Pa' que no siguen faltando este mundo de poder tu cierre. Yo no sé si tú quieres, pero estoy calzándote y sé que te duele. Responde cabrón, payaso bufón, pa' Ibi Falon vestido de maricón. Si Pablo te vio era prendido y te pagan el ojo la cherry del blond. Soy sasa, tú aquí eres un clon. La voz de pendejo que tienes me tiene cansado, me llama la vida cabrón. Es falta del respeto a lo que es un patrón. Vuelve tu hombre y yo soy un megatrón, el transformer. Me transformo en el diablo, pero más en Dios. Yo tengo el espíritu santo, aunque a veces sí peco. Pero gracias a Dios que este cuerpo me lo alquiló. Tú eres otro pana que se me viró. Por el number one, tú prende este reloj. Que el tiempo viene, tú lo sabes, cabrón. Tú vas a pagar toda tu maldición. Tú vas a pagar cada mil, la que hice prepara el banco. Perdón que el dinero no te acompaña la salvación. Yo tengo que ser tu pastor, la man. Es brilla la sabiduría que tengo, vale más que todo tu dinero y del mundo. Tengo la Biblia primero, ¿me entiendes? Tienes que apretar. Tú eres bandolero, tú pareces cuero. Quieres ser cuero total, tú eres cuero. Por eso me toca clavarte los tres agujeros. Respeto a Don Mico más que a ti. Por lo menos está fuera del closet. Tú quieres ser hombre y mujer con pepantes y voces. Deja hasta de abrir a tu musa de todo el camino. No tienes un hijo, tú no puedes darle ejemplo de lo que es un hombre. Au, au. Y así es la presión más cabrona del mundo. Porque ando con Dios. Lo bueno y lo malo, no lo confundo más nunca. Y tú eres un cáncer. Pues comerme un hongo que cura hasta el cáncer. Yo, chavo, tú, Kiko, te envidia en mi alma. No puedes llegarle, no, no. Tengo tus tenes en mis pies. ¿Por qué te tengo en mis pies? Me preguntan por ti, por lo de cabrones. Yo era inocente, pero con la iglesia yo me empatroné. Que sean hombres todos los patrones. Si el gato no está, va a hacer fiesta todos los ratones. Más blones. Yo fui el primero que te dije. Pasa el ritmo y te dile. Te sube mis redes, dile. Tu primer follower te lo di yo. Aguanta los misiles que tiraste puya. Ella ya sabe qué pasa mañana, pero yo sí sé lo que puede pasar. Yo estoy bien al día. Yo sé de mañana seré number one. Después de esta, retírate. Que sé que estás loco, los guantes enganchar. El cronopista del Renson ha abusado paletero. Te queda poca letra del medio y lo sabes, lo pronosticó. Oh, oh. Apoyaste lo malo, pobre diablo, hubiera otro ese rap astroso. Se pone morboso, siempre que se imagina un venoso. Quiere que los otros mames como él, eso está misterioso. Que tú comes hongo y nunca hablas de lo bueno, que el sol es hongoso. Porque quieres todo lo bueno solo pa' ti. Hablas del tussi que es mierda y no hablas de la gueta. Hablas de mori y no hablas de la lámina. Del SD, que sepan los códigos de laderal. No me importa, yo estoy bien volado, no me pueden cachar. Yo estoy adelantado al tiempo, llegó mi momento, te pusiste a guayar. Después de hacer el carro nadie te lo va a poder pintar. Me voy a salir del estudio, ok, esto está a punto de estallar. Si hice el maire en el tema, esa canción nunca va a fallar, soy un animal. Eres un pato, que tú metes mano, no me hable pistola, que no él te metió. Tanta tiraera pa' después sacar ese culo, te cogiste a nulo. Tú eres de lo duro, pero como hombre saliste fatulo. Me encanta esa actitud, me gusta ese espíritu. Porque a pesar de todos los problemas que el chamaquito ha tenido, el chamaquito le mete. No, sí le mete a la maquina, una maquina. Y si tú es el que dice que él está loco, pues si lo otro sí, pero tienes que soportar que un loco le meta mejor que tú. Él está cuerdo, pero ese loco está más duro que tú. Tú estando cuerdo, fronteando ya él. Está cabrón, está cabrón. Mira, antes de... Ya hemos, tenemos que cortar, ya hemos tres horas de live. Este, pero nada más, sí, histórico esto, cabrón, en verdad que sí. O sea, hay que... ¿Quieres meter el cajillo en ti? Y, oye, su conocimiento primero que él tiene sobre la palabra es algo de admirar, ¿entiendes? Y cuando él habla y él está y él es él, es un tipo que a mí me gusta tenerlo al lado mío, aunque sea mucho mejor que yo. Guau, entiéndeme, sí, aunque sea mucho mejor que yo, papi, el tipo tiene una buena vibra porque es de conocimiento, ¿entiendes? Y cuando tú estás al lado de una persona inteligente, la otra persona inteligente valora ese momento como si fuera algo, ¿lo entiendes? Y, en verdad, sí, él es loco, pero tiene un talento cabrón. Ok, jaja, si tú crees que yo soy loco, el loco eres tú. Dime la funda, nosotros no le tenemos miedo al enemigo grande, le vamos a tener miedo al enemigo pequeño. Jaja, exacto. Ok, brother, aquí todo el mundo tiene su idea sobre lo de Illuminati, pero, ¿entiendes? Este tipo, este tipo trabaja pa' los Illuminati, este tipo es un hijo del diablo, este tipo no es un tipo, ese tipo es un demonio lo que hay dentro del cuerpo de Bad Bunny. Es un demonio lo que hay dentro del cuerpo de Bad Bunny, si tú sigues a Bad Bunny, pues tu vida va pa' la perdición, tu desarrollo como persona va a seguir bajando, yo no sé. Tienes que bajarle a Bad Bunny un poco que está contaminando más de lo que ha contaminado el diablo. Nosotros no nos compartiría, papi, aquí somos calles, aquí somos hombres, jaja. Y yo no soy títeres, pero soy títeres. A ver si me entiendes. Ok. Yo tengo los códigos, papi. 27 real. Ok. 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 Dímelo. Analyzer. Yeah. Dímelo custom. Papi, yo en el fondo de mi corazón, ¿verdad? Deseo que te salve. Deseo que tú conozcas a Dios como lo conocí yo, y lo adores, y le cantes a él y lo alabes. Te espero en la iglesia, te espero pa' hacer caso de cristiana. Hay muchas cosas grandes pa' ti, Dios te las tiene, más grandes las que has tenido. El cheque está firmado. Que no sea muy tarde antes de tomar tu decisión. Ya yo la tomé, tú sabes, siempre adelantado a ti. Au, au, au. La Palacio. Dímelo, Corderito. Big boy. Dímelo, la L. Dímelo, R. Maliciando. Ah, los funda boys. Dímelo, father. La play en la casa. Mi amor, este, ¿quién tú estás diciendo ahorita que era una mierda? El Bad Bunny. ¿Por qué tú lo conoces? Mira, es lo que encanta es mierda, lo único que me gusta de él es si sí me pregunto. Más na. Ya son de drums, oye, y no tiene que responder. No. 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 Gracias.